Halit es consciente de que el holding necesita grandes cambios estructurales para recuperar liquidez y él ya está cansado de luchar. Lo ocurrido con Kemal y la reciente incorporación de Ender como miembro de la junta de accionistas lo empujan a tomar una decisión sobre el futuro de la empresa. Halit piensa en la opción de contratar a un presidente para el grupo y detener a la persona ideal para el puesto. Se trata de Kaya, un antiguo empleado que trabajó a sus órdenes años atrás. Ahora es un alto ejecutivo en una de las empresas alimentarias más importantes del Reino Unido, por lo que no duda en llamarlo para hacerle una propuesta, volver a la empresa que lo vio crecer como administrador. Kaya no duda en aceptar el puesto que Halit le ofrece como presidente del holding Argun, lo que supone volver a reencontrarse con viejos conocidos en Estambul. Al mismo tiempo, Erin no es capaz de acostumbrarse a su vida en Londres. Aunque Halit no es partidario de traerlo aún de vuelta, Ender le exige que lo haga o será ella quien vaya por él. Halit acepta que Erin vuelva a Turquía. Además, no viajará solo. En su mismo vuelo también vendrá Kaya, que acepta acompañarlo. A su llegada al aeropuerto, Halit, Ender y Kaner esperan a Erin. Ender está feliz, sin embargo su sonrisa se borra al observar que Erin viene acompañado de Kaya. Estamos acabados, murmura. Kaner no entiende la preocupación de su hermana, que oculta un gran secreto que ni siquiera él conoce. Ender aparenta estar preocupada por su futuro en el holding, ahora que Kaya ha llegado para dirigirlo. El ejecutivo y ella mantuvieron una relación en el pasado, pero ella la rompió cuando se propuso cazar a Halit, algo que Kaya no le ha perdonado, pero hay algo más y tiene que ver con Erin, de ahí su obsesión por mantener lejos de él a Kaya. Frente a la situación de Ender, Kaya parece disfrutar jugando con ella. Sabe que cada vez que se encuentra con él, y más aún, en presencia de Halit, se pone muy nerviosa y eso le encanta. El hombre no oculta que sigue interesado en ella y trata de averiguar qué ha sido de su vida desde que rompieron su relación. Pero no solo eso, Gildith nota que Ender se siente incómoda y se muestra defensiva cada vez que el nuevo presidente de la empresa está cerca. Está claro que algo oculta y ella lo averiguará. Alihan toma una de las decisiones más difíciles de su vida, pasar página con Zeynep y dejar de luchar por ella. El empresario tiene claro que su divorcio con Ender se prolongará demasiado y aunque sabe que la chica lo sigue queriendo, no dejará que lo espere eternamente. Ha llegado el momento de dar un paso atrás y apostar por Dundar. Cree que es un buen chico que puede hacer muy feliz a Zeynep. Y así se lo traslada a ella. De ahora en adelante ya no intentará nada por recuperar su relación. No habrá más sorpresas ni citas a ciegas. Acepta que ahora está comprometida con otro hombre y le desea mucha suerte. Solo le pide algo. Mantiene su amistad. Zeynep se queda sin palabras. ¿Y ahora qué? La continua insistencia de Alihan era lo que la empujaba a estar con Dundar. Ahora se siente vacía. Alihan piensa cumplir con su palabra y acepta acompañar a Dundar en su despedida de soltero. Al mismo tiempo Yildiz organiza una fiesta sorpresa a Zeynep en la que Cerrin, Lila y Zeynep son las invitadas. Con la ayuda de Emir y aprovechando que Halit no estará en casa esa noche ha contratado a un bailarín que resulta ser un fiasco pero que consigue que Cerrin, Lila y Zeynep se diviertan juntas. Una situación grotesca para Halit que interrumpe la celebración. Mientras Dundar acude a un local nocturno acompañado por Kurban, Emir, Kaner, Alihan y Hakan. Sin embargo su noche acaba aún peor en el calabozo tras meterse en una dura pelea con otro grupo de hombres. El día de la boda se aproxima y Zeynep cada vez se siente más presionada y agobiada. Más aún cuando descubre que la foto que vio en la que aparecía Alihan en la cama con Ender es falsa. Además el empresario decide marcharse a Estados Unidos para iniciar una nueva vida tras aceptar que no podría trabajar junto a Zeynep sabiendo que no puede estar con ella. Llega el día de la boda y Zeynep no puede tener más dudas que aumentan conforme se acerca el momento de dar el si quiero. Al mismo tiempo Alihan pasea por el aeropuerto contando sus últimos minutos en Estambul. ¿Se subirá al avión? ¿Cancelará Zeynep la boda? Asuman trata de vender el piso para pagar a Mustafa y que por fin la deje en paz y poder seguir con su vida. La mujer le miente sobre el paradero y la vida de sus hijas. Sin embargo el hombre no puede esperar más y le exige el dinero y toda la información sobre Yildiz y Zeynep. Mustafa no duda en apretar el cuello de su mujer hasta conseguir su objetivo pero Asuman continúa ocultándole la verdad. Una foto de la boda de Yildiz con Khalid lo estropea todo. Mustafa descubre que su hija está casada con un hombre rico y quiere saberlo todo sobre él. Asuman no permitirá que arruine la vida de su hija y trata de deshacerse de él clavándole un cuchillo. Cuando Mustafa cae al suelo Asuman llama desesperada a Yildiz. Khalid y Yildiz llegan para acompañar a Asuman ante la policía. La mujer no puede ocultar durante más tiempo su gran secreto y revela a Yildiz que el hombre al que ha intentado matar es su padre. Khalid visita a Mustafa en el hospital para comprar su silencio cuando el hombre no tarda en revelarle quién es en realidad. El hombre se felicita por haber encontrado a la gallina de los huevos de oro. Exprimirá al máximo la fortuna de Khalid cueste lo que cueste. Nadie crea a Kemal después de que lo encontraran en un hotel junto a una chica. Ender trata de demostrar que Yildiz está detrás de todo pero la chica ha creado el plan perfecto. Nuevamente ha convencido a Khalid de que ella no ha tenido nada que ver con lo ocurrido dejando a Ender y a Kemal fuera de juego y a Zera destrozada. Kemal tratará una y otra vez de convencer a Zera para que le dé una oportunidad pero la chica sabe que su padre no la apoyaría, además ya no puede confiar en él. El empresario trata de obtener el apoyo de Ender para vengarse de Yildiz pero la mujer ya está en otro punto. Además Yildiz le ha demostrado sobradamente que es mucho más inteligente que él. Kemal plantea a Zera huir e iniciar una nueva vida lejos de todos, una decisión que Zera sabe que su padre no apoyaría pero que no rechaza de momento. ¿Conseguirá Kemal convencer a Zera? ¿Recuperará su fortuna? No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias incluidos series y telenovelas este es tu canal SocialJ.